Gracias por estar aquí. Y nos pedimos excusa, ¿verdad Evelyn? Estábamos hablando de eso, porque aunque vamos a empezar casi puntual, ya tenemos nuestro maestro de ceremonia y miembro del Comité de Calidad de Vida, aquí está, el profesor Gabriel Vélez Suau, y los recursos están aquí, todo el mundo está aquí, pero entonces yo quiero que se sientan con Iván, dame el peluche. Dame el peluche. Miren, ¿saben qué es esto? ¿Qué es esto? Un peluche, ¿verdad? Un osito. Y esto, ¿qué es? Una chiringa, a ver María, esa Rosange está, una chiringa, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los peluches y con las chiringas? ¿Somos qué? ¿Nos convertimos en qué? En niños y niñas. Ya mismo vamos a comenzar y lo único que le pido es, gracias por su paciencia, gracias por su amor. Nosotros hemos recibido un montón de llamadas de gente que está perdida para llegar aquí. ¿Cuánta gente se perdió para llegar aquí? Mucha gente, pero llegaron, ¿verdad? Así es que tenemos gente que viene de Ponce, de Aguadilla, de Cabo Rojo, de Peñuelas, y nos han pedido que paciencia, pero yo quiero que ustedes lo sepan. Tenemos una cremita de mano al frente, para que también nos sintamos así. Y ahorita me dijo una persona, ay Dios mío, el almuerzo se ve bien bueno, pero yo no traje mis palillos de dientes. A la persona que dijo que no trajo sus palillos de dientes, miren, aquí hay, yo traje. Eso me gusta, así que usted quiere otra cosa, usted pídala. Digo, más nada, porque no trajimos más nada. Pero aquí está esto. ¿Cómo? Ok, pues entonces Evelyn les va a saludar. ¿Cuántos psicólogos hay aquí, psicólogos? Levanten la mano. Mira que mucho hay los maestros, ¿dónde están los maestros? La gente de educación, ¿dónde están los maestros? Muy bien. Estudiantes. Amigos todos, gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Evelyn. ¿Qué es lo que me cae en la fila de la gente que va a hablar? ¿Qué es lo que me cae en la fila de la gente que va a hablar? ¿Ya? No, pero ya. ¿Ya habla? ¿Cómo? 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 Muy buenos días. A nombre del Comité de Calidad de Vida queremos darle las gracias por este masivo apoyo que nos han dado a la actividad de hoy de cara hacia el futuro. Les tenemos buenas noticias adicional a disfrutar de unos excelentes recursos durante el día de hoy que la Cámara de Comercio nos ha dado el voto de confianza al Comité de Calidad de Vida de hacer esta actividad por primera vez. De una manera masiva vamos a tener créditos de educación continuada para profesionales de la salud a través del recinto de ciencias médicas. Luego Mabel Medina de Correctional Health Service Corporation, que separe por favor para que todo el mundo la pueda identificar. Va a estar en una de las mesas de registro al frente. Un aplauso para Mabel, que nos ha ayudado con todo este proceso. Mabel, muchas gracias. Aparte de ser empleada de Correctional, también ella preside la Sociedad de Profesionales de Salud Correctional. Así que le damos las gracias por toda la colaboración para conseguir la educación continuada. Ella va a ser la persona que ustedes van a identificar para solicitar créditos de educación continuada para este evento. También Brenda Mazanet, de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, consiguió que la Oficina de Ética Gubernamental acreditará esta actividad como créditos para agencias gubernamentales que requieran este tema. Así que más adelante, después que pasemos del acto protocolar, vamos a estarles indicando para que pasen también a la mesa de registro, para que puedan entonces inscribirse y poder conseguir los créditos de ética gubernamental. Así que para dar comienzo a la actividad, me plaza presentarles a nuestro maestro de ceremonia y miembro del Comité de Calidad de Vida, a Gabriel Vélez Suam. Muchas gracias Evelyn. Me siento sumamente complacido en poder participar durante el día de hoy de un evento de esta naturaleza, ya que aquellos que me conocen, no solamente por mi trabajo académico dentro de las instituciones de educación superior, sino que me conocen a través de la radio, específicamente en Radio Oro, donde llevamos cinco años con el programa Mañana Dorada, y a través del programa de entrevistas protagonistas, tratando de destacar los buenos puertorriqueños y las aportaciones positivas que cada uno hace para mejorar este país que tanto amamos. Así que a nombre del Comité de Calidad de Vida, les extiendo la más cordial bienvenida a esta actividad. Hoy vamos a pasar de ser meros espectadores a ser los protagonistas de una gesta diferente, constructiva. Si evaluamos estos últimos tres meses, desgraciadamente hemos superado por mucho la cifra de asesinatos a la del año pasado. Esos números deberían causarnos más que un tema de reflexión, indignación, y sobre todas las cosas, pensar que no podemos continuar con los brazos cruzados. Nuevas formas de violencia están apareciendo, haciendo uso incluso de los adelantos como la Internet. Y nosotros tenemos que hacer algo. Por eso, el Comité de Calidad de Vida de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, ha establecido los siguientes objetivos. En primer lugar, crear conciencia de las implicaciones que tiene la violencia en nuestra sociedad. Proponer estrategias y alternativas para trabajar el asunto de la violencia que a todos atañe en nuestro entorno. Crear alianzas para apoyar el trabajo de los líderes comunitarios en la prevención de la violencia. Y finalmente, establecer un comité de trabajo para darle seguimiento a las propuestas generadas en este conversatorio. Ya ustedes escucharon el saludo de bienvenida de nuestra Presidenta actual, la señora Evelyn Miranda Mirabal, y la Presidenta pasada de este comité, Palmira Romero Molina. Entonces ahora, como toda actividad que debe estar dirigida por el sumo creador, vamos a llevar a cabo la invocación. Es importante y necesario que tengamos ese enfoque en todo lo que hacemos en la vida. Para eso voy a solicitar al doctor Gerardo Perfecto, decano de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Carolina, que se dirija a todos los presentes, invocando la presencia del sumo creador en este evento y en todos los actos de nuestra vida. Por favor, de pie. La gracia y la paz del amor de Dios esté presente en esta mañana con todos y cada uno de nosotros. Es costumbre en este nuestro bendito y amado país en el que tú y yo trabajamos y nos servimos unos a otros, el invocar, clamar por la presencia de Dios en medio de todos los eventos. Invocamos su presencia porque somos humanos, porque necesitamos sentirnos amados para amar, porque necesitamos ser perdonados para perdonar, necesitamos ser escuchados para escuchar. Oramos porque queremos comunicar y al comunicar queremos decirlo adiós, queremos decirle adiós, aquí estoy. En esta apertura al diálogo con el que siempre nos escucha, te invito a decirle al que tienes a tu lado, que bueno, hermano, que estás aquí, dígaselo, que bueno que estás aquí. En el 1927, un sacerdote vicentino, llamado el padre Tomás Agustín George, le presentó todo un plan de desarrollo económico a la Cámara de Comercio en Puerto Rico. Inició su discurso diciendo, aquel que cultiva el amor no solo representa lo mejor de la humanidad, sino que refleja aquello que se asemeja a Cristo. Por eso, en esta mañana pedimos luz para que nos inspire en el trabajo a realizar, sabiduría para poder discernir lo que tenemos que hacer, y fortaleza para que nos dé el apropiarnos de la vida y de apropiarnos a hacer lo que tengamos que hacer. Que digna, que la dignidad maravillosa, la sed del ser humano, quede en todos en esa paz y armonía del espíritu, como hermanos y hermanas, unidos en un mismo Dios. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Perfecto por esas simbólicas palabras. Para realizar esta actividad, se han unido una serie de organizaciones públicas y privadas que bajo la batuta del Comité de Calidad de Vida de la Cámara de Comercio de Puerto Rico han creado esta alianza y han asumido su responsabilidad corporativa y ciudadana para enfrentarse a las situaciones de violencia y dolor que ha tocado a muchas familias puertorriqueñas, aceptando el reto de motivarles a que se unan a esta histórica batalla. Voy a reconocer la presencia de algunas distinguidas personalidades. Comenzamos por presentar a la señora Neida Torres de Gallá, primera dama de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, quien representa a su esposo, el ingeniero Raúl Gallán y Gaglioni, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. El licenciado Manuel Quilinchini, principal oficial ejecutivo de Correctional Health Service Corporation, que es la organización sin fines de lucro que se encarga de administrar todos los servicios de salud que se ofrecen en las cárceles de Puerto Rico. La profesora Trinidad Fernández Miranda, rectora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. El doctor José Jaime Rivera, presidente de la Universidad del Sagrado Corazón. Debe estar entre nosotros la senadora Kimmy Raskin, en representación del Senado de Puerto Rico. La señora Sieny Rodríguez, asesora del Gobernador en Calidad de Vida y representa la fortaleza. También representando al Secretario de Educación de Puerto Rico, la señora Nilda Ortiz, secretaria asociada. Y pedimos un caluroso aplauso, no lo veo todavía por aquí, pero ha sido una persona bien comprometida con el comité y dicho sea de paso, nos ha facilitado este local tan extraordinario al honorable secretario de Recreación y Deportes, Henry E. Newman Sayas. Vamos a escuchar entonces el primer saludo en la mañana a cargo de la señora Neida Torres de Gaya. Como les anuncié, ella representa a su esposo, el presidente de la Cámara de Comercio. Gracias, buenos días a todas y a todos. Me uno al saludo protocolar. De igual forma, me siento sumamente agradecida de la vida por esta oportunidad que me da. El compartir con todos ustedes en un día lleno de luz y energía. El presidente de la Cámara de Comercio hizo todo lo posible por estar con nosotros. Aún así, no está físicamente y sí en su pensamiento. Me pidió para todos ustedes este mensaje y cito que esta actividad sirva de punto de partida para una nueva sociedad en Puerto Rico de respeto a la mujer, niños, envejecientes y para todos por igual. Que de ahora en adelante todo aquel que piense descargar su ira piense en el daño que le hace a los demás y a sí mismo. Es tiempo que los seres humanos no sigan haciendo daño. Vamos a edificar una sociedad innovadora sin violencia doméstica, abuso sexual ni maltrato. Abrazándonos al amor, la esperanza y la sabiduría. Cierro cita. Gracias a todo el Comité de Calidad de Vida que ha hecho posible esta actividad y dar un paso al frente para dejar un legado de esperanza y realidad. Igualmente agradezco a todos los auspiciadores y a la Cámara de Comercio de Puerto Rico por aunar esfuerzos y a todos ustedes por participar. Aprovecho también la oportunidad porque este tipo de evento es de avanzada y también aprovecho la oportunidad para que conozcan el E3 Summit es una actividad de la Cámara de Comercio que es la semana de exportación. Como preámbulo a esta actividad tenemos al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos William Dudley al igual que tenemos en la semana del 7 de abril que comienza el presidente del U.S. Chamber of Commerce de los Estados Unidos. Muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. En esta ocasión debo solicitar su presencia en la tarima al licenciado Manuel Quilinchini principal oficial ejecutivo de Correctional Health Service Corporation. Buenos días. Perdón. Buenos días a todos. Cuando estaba pensando qué decir hoy me vino a la mente Bugs Bunny Correcamino Tommy Jerry aquellos muñequitos que yo veía de joven y que después me dijeron que eran muy violentos para ver y los quitaron de la televisión. Después vi como mis hijos veían a Spongebob que realmente tenía muy poca violencia pero la realidad es que la violencia que yo veía en la televisión en aquel entonces cuando pequeño se empezó a ver en las calles y lo que estamos viendo es violencia 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 yo tengo un punto muy curioso porque yo dirijo una organización que le da servicios de salud a los confinados que tradicionalmente son los victimarios los que causan la violencia sin embargo hay una realidad ellos son víctimas de la violencia que vive Puerto Rico ellos han vivido han crecido en esa violencia y nosotros los tenemos como depósitos de seres humanos para castigarlos la realidad es que Puerto Rico se ha vuelto insensible a la violencia con que facilidad nosotros decimos es una guerra de gangas se están matando en los caceríos pero no nos damos cuenta que en esas matanzas hay nombres como Patricia Hernández y Toñito Barceló víctimas inocentes y amigos que murieron en un tiroteo como la licenciada que murió la semana pasada también víctima inocente todos somos víctimas de la violencia nosotros desde Correctional Health estamos tratando de aportar un poco como estas personas que viven toda su vida sumida en la violencia que la violencia es parte integral de su vida les estamos tratando de demostrar que hay otros estilos dándoles tratamientos y orientaciones y dándoles destrezas de cómo ser pareja de cómo ser padres de cómo ser ciudadanos pero la realidad es que lo que nosotros hacemos es muy pequeño muy poco entiendo que lo que le hace falta a Puerto Rico es indignación nos tenemos que indignar ante la ola de violencia que estamos sufriendo nos tenemos que indignar ante el récord increíble de asesinatos pero el asesinato no es la medida de la violencia yo dicto charlas en escuelas y me estoy dando cuenta de los problemas de acecho de bullying que ahora se está dando hasta por el internet 24 horas al día 7 días a la semana no importa dónde están nuestra juventud está siendo víctima del acecho y de la violencia así